En el sector industrial de Canarias puede estar la respuesta para muchos jóvenes del archipiélago que en estos momentos se plantean su futuro. Y es que mientras las islas ocupan los primeros puestos en cifras de desempleo juvenil en la Unión Europea, las industrias necesitan contratar con urgencia mano de obra especializada. Los sectores vinculados a la industria generamos puestos de trabajo estables y de calidad. Por ello animamos a nuestra juventud a que apueste por empresas y profesiones industriales. Es la gran oportunidad. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias subvenciona el proyecto Apuesta por la Industria Legal, impulsado por FEMEPA y FEMETE, las federaciones del metal de ambas provincias canarias. Un plan que cuenta con 50 asociaciones para promover la formación y el empleo estable de calidad en la industria regional. ¡Gracias! ¡Gracias!